Gracias a ti. Buenos días a todas, a todos. Gracias por su presencia en esta mañana de lunes 16 de mayo de 2022. Vamos a hablar el día de hoy y la sesión de mañana, lo relativo a la justicia electoral, justicia digital en México y en las entidades creativas. La idea es que primero hagamos una revisión conceptual acerca de qué significa, en qué se inserta, cuáles son algunos de los retos. Los retos primeros, antes de hablar de justicia digital. Podría entrar de lleno de la justicia digital, cuáles son sus componentes, qué estados lo han implementado, cómo se ha instrumentado, inclusive en materia electoral. Pero me interesa primero hablar de una serie de ideas que son previas y que se relacionan con la justicia digital. Si entendemos que la justicia digital tiene distintas vertientes que no nada más significan, en sentido estricto, los tribunales que le dan un cauce, digamos, digital, no quería repetir la palabra, pero un cauce digital al trámite de sus demandas es una dimensión. No obstante, en términos de acceso a el Internet, si es que podemos entender que el acceso a Internet es un rubro de un derecho fundamental, podría serlo derivado de todos los componentes que tiene, de todos los alcances que tiene el derecho a Internet. Se hizo muy evidente, ¿no? Se ha hecho muy evidente en la pandemia cómo esto tiene un impacto diferenciado en las poblaciones. Quienes tienen, quienes tenemos acceso a Internet, nos ha resultado un poco más fácil transitar este periodo. Quienes no han tenido, y vimos, ¿no?, inclusive en materia educativa, cómo los problemas de conectividad se trasladaban inclusive a esa parte pedagógica. No es que sea óptimo necesariamente la parte de la no presencialidad, pero fue necesario, ha sido necesario. Y entonces, este tipo de cosas también impactan en justicia en términos más amplios, ¿no? Entonces, podemos estar de acuerdo, o hay un acuerdo académico, político, etcétera, de la sociedad de la información, ¿no? Pero la sociedad de la información, su nacimiento, es una consecuencia de la revolución de las nuevas tecnologías, que no son tan nuevas, ¿no? Adivina tu edad porque le dices nuevas tecnologías, ¿no? Tecnologías de la información y la comunicación, que es un espacio social, abierto, globalizado, tecnologizado, de acción e interacción de la información. De acuerdo con la CEPAL, una sociedad de la información se refiere a un paradigma, ¿no? Que, o sea, un consenso, una serie de ideas en torno a las cuales se generan cambios, se generan otras ideas, se generan formas de entender, de interactuar, tanto a nivel político como a nivel laboral, etcétera, ¿no? Entonces, este nuevo paradigma, paradigma social, ha producido distintos cambios, ¿no? En el mundo desde que comenzó, sobre todo, este milenio y que se va acelerando y que cuestiones como el COVID, pues, lo han catalizado aún más. Y esta transformación está impulsada principalmente por los nuevos medios disponibles para crear e incluir información por medio de las tecnologías digitales. Los flujos de información, las comunicaciones, los mecanismos de coordinación se están digitalizando, ¿no? En muchos sectores de la sociedad. Hablé, por ejemplo, de la parte educativa. Ahorita estamos justamente, ¿no? Este es un ejemplo concreto de eso. Pero esto, estas interacciones nuevas, ¿no? Se van, va conquistando nuevos espacios y nuevas prácticas, ¿no? Y entonces, este proceso, ¿no? Implica la aparición de nuevas formas de organización social y productiva. Entonces, la sociedad de la información, podemos pensar que si una sociedad se caracteriza por un modo de ser comunicacional que atraviesa todas las actividades, ¿no? La industria, el entretenimiento, la educación, la organización, en este tipo de organización social, la información ocupa un lugar sustantivo, se convierte en una fuente de riqueza. De manera tal que hay un crecimiento rápido en las tecnologías de la información y la comunicación que repercuten en todos los sectores sociales, ¿no? Entonces, estas tecnologías, dado que convergen, ¿no? Los sectores que trabajaban de manera separada, telecomunicaciones, informática, audiovisual, se integran en las redes, no solo las redes sociales, ¿no? Sino en las redes en general de las tecnologías de la información. Entonces, bueno, solo por si hiciera falta, ¿no? Tecnologías de la información y la comunicación que contempla toda forma de tecnología para crear, armacenar, intercambiar, procesar información. Esas distintas formas, ¿no? Datos, conversaciones de voz, imágenes fijas o en movimiento, ¿no? Presentaciones multimedia, etcétera. Así como otras, ¿no? Están obviamente relacionadas con la computación, con el software, con las comunicaciones. Y persigue el objetivo de mejorar, de ayudar a los procesos de operación, a los negocios, ¿no? Incrementa la productividad, la competitividad de las personas, de las organizaciones, cuando tratan cualquier tipo de información. Entonces, la llegada de estas tecnologías, es el subsiguiente proceso de digitalización, ¿no? En los distintos sectores de la sociedad, no están exentos inconvenientes. Mencioné esta parte en la que me voy a detener de manera específica, más adelante, de la brecha digital, ¿no? La brecha digital, sus manifestaciones, sus impactos. Porque decía, es una dimensión de la justicia, si entendemos como justicia, el acceso a derechos. No únicamente los tribunales, nos ocuparemos de eso el día de mañana, como los tribunales en las entidades operativas, en México en general, han incorporado estas tecnologías para la justicia digital, la tramitación de los asuntos, de los distintos asuntos por la vía digital, su consulta, ¿no? Que puedan ser accesibles a las personas sin necesidad de ir físicamente a los lugares y así sucesivamente, las notificaciones, etc. Bueno, entonces decía, esto no obstante, en términos generales, en términos de la llegada de las tecnologías de la información y la comunicación, su crecimiento exponencial, su... cómo han ido ocupando distintos espacios que antes, en los que antes no estaba presente, tiene sus ventajas y desventajas. Por un lado, por el lado de las ventajas, pues se crean oportunidades para países en desarrollo, ¿no? Ya que las tecnologías de la información y la comunicación, las prácticas digitales, pues tienen beneficios más allá de la esfera económica, ¿no? Son aplicables al ámbito de la salud, a la política, a la administración pública, a la educación, a la investigación, en actividades culturales, sociales, ¿no? Creo que todo esto quedó muy claro a raíz de la pandemia, que se podía visitar museo, ¿no? Ya se podía, pero lo que pasa es que había como una cierta resistencia. Sigue habiendo, ¿no?, la distancia quizás insalvable, ¿no?, de lo físico con lo virtual, pero cada que van conquistándose estos espacios, pues también van viéndose sus posibilidades, ¿no? Entonces el potencial que tiene este paradigma tecnológico para el desarrollo es amplio y quizás podríamos decir todavía no sabemos hasta dónde puede llegar, ¿no? Pero bueno, entonces dentro de este paradigma nuevo las tecnologías de la información y la comunicación son un medio de procesamiento, de distribución, de manera global de la información, ¿no? Otra cosa, otra discusión en la que se inserta la globalidad de la información y la información. Podemos ahí ver las cuestiones relativas y que tocan a la democracia y que tocan a la justicia, ¿no?, con relación a la calidad de la información, ¿no?, la velocidad con la que se genera, con la que se generan los contenidos, la veracidad de esto, ¿no? Esos desde luego escapan a esta clase en particular, pero que son todos elementos que están ahí presentes, ¿no? Entonces, decía, las tecnologías de la información como una forma de contemplar toda forma, perdón, toda manera de tecnología que cree, almacén, intercambio, procesa información en sus varias formas, ¿no? Ya había dicho, datos, conversaciones de voz, imágenes fijas en movimiento, presentaciones multimedia. Entonces, bueno, esto en general, ¿no? Desde 2005, México participó en la segunda fase de una cumbre mundial sobre la sociedad de la información, ¿no? O sea, esta idea de la sociedad de la información, que no es particularmente nueva, que camina conjunto con el desarrollo de las tecnologías, que este desarrollo es diferenciado en términos de que no todo el mundo tiene el mismo acceso, que no todas las sociedades tampoco, aún dentro de las sociedades, por eso decía, ahorita vamos a hablar de la brecha digital en México, es diferenciada la velocidad del impacto en las tecnologías de la comunicación y la información. Y esto es un problema porque ese acceso diferenciado dada la velocidad con la que circula la información, con la que se genera, pero con la que cambia no la información por sí misma, ¿no? Sino los canales, cómo va conquistando estos nuevos espacios, cómo se va haciendo cada vez más, no sé si decir dependientes, pero sí que ocupan un lugar central en la vida cotidiana. Entonces aquellos que carecen de ese acceso, pues cada vez están más lejos. O sea, la brecha digital, por esta misma razón, ¿no? Por la velocidad en la que se transforma, se incrementa, ¿no? Entonces, bueno, decía, esto, esta idea, pues, de la sociedad de la información es nueva, una cumbre mundial sobre la social información en 2005, en donde participó México, ¿no? Estaba auspiciada por una unión internacional de comunicaciones, ¿no? Que es un organismo de la ONU que tiene como principal objetivo permitir el crecimiento, el desarrollo sostenible de las redes de telecomunicaciones y la información, facilitar el acceso universal a la economía, ¿no? Y en la sociedad mundial para la información, para beneficio de esta, ¿no? Y se firmó un compromiso, compromiso de Túnez, ¿no? Que su propósito era crear mayor conciencia respecto de las ventajas que las tecnologías de la información y la comunicación pueden aportar a la humanidad, la manera en que se pueden transmitir las actividades y la vida de las personas, cómo pueden transformar sus interacciones, que despiertan mayor confianza en el futuro, por ver, eso es lo que decía, ¿no? Utilizar el potencial de estas tecnologías para crear sistemas públicos de información sobre leyes, reglamentos, ¿no? O sea, de alguna manera acompañando, este es una perspectiva, ¿no? Acompañando como los procesos de democratización social, no de democracia en términos procedimentales, de democratización en términos de las relaciones sociales entre las personas, su comunicación, su participación, también, desde luego, en la esfera pública, la importancia que tenía o que tiene que discutan, que se informan, que se enteren de los asuntos públicos, ¿no? Claro, volviendo a la idea de la pandemia del COVID, también mostró que tiene en su lado, por decirlo, de alguna manera, perverso, ¿no? El control que se hace, o que hacen, no, no se hace solito, ¿no? Que hacen algunos gobiernos, el seguimiento, ¿no? De, igualmente, de los datos, de las personas, esto independiente del COVID, ¿no? Esta idea comercial de los datos, la huella digital, ¿no? Que se genera, o sea, tiene muchas repercusiones, inclusive repercusiones para la democracia, ¿no? Esto nomás decía, en términos generales, pero entonces, el compromiso de Túnez tenía esta idea de que las interacciones, la transformación de las actividades, tenía una mayor confianza en el futuro. 2005, ¿no? no hubieran anticipado que 15 años después hubiera una pandemia, en donde, pues, la confianza del futuro, tema aparte, ¿no? Pero, sea sin bravo. Pero, bueno, el chiste, pues, es que también la idea era utilizar, ¿no? Estas tecnologías, su potencial, para crear sistemas públicos, como decía, para hablar de leyes, reglamentos, y en general, para apoyar una democratización social, en términos, como decía, de formación de la ciudadanía. de formación de la ciudadanía. Vamos a ver una dimensión de esto. esto tiene, tiene tres ejes, digamos, la clase, ¿no? El módulo. El primer eje que tiene que ver con un poco de justicia social, vamos a decirlo así. El otro eje que tiene como la dimensión de jurídico formal de los procedimientos, como han incorporado en los distintos puertos judiciales, propiamente el Pueblo Judicial de la Federación, pero no nada más, la idea del acceso a la tecnología, perdón, de la idea del acceso a la justicia por la vía digital y por otro lado, la parte judicial comunicativa. Porque la idea de la transformación en, inclusive, en la, en el quehacer de la, este, de la justicia, pues, esta idea de la comunicación que va de la mano con los procesos de democratización, ¿no? O sea, tiene, tiene estas, estas distintas dimensiones, tiene distintos alcances, ¿no? Que son los que, a los que me iré refiriendo, ¿no? Pero bueno, entonces, las tecnologías de la información y la comunicación se encuentran al servicio de la sociedad, del sector empresarial, de la administración pública. Desde luego, esto es diferenciado, ¿no? O sea, si yo digo el campo de la sociedad, lo que sea que eso se implique, por eso voy a hablar de brecha digital, ¿no? Si no habláramos de brecha digital, es como, ah, todos tenemos acceso. Entonces, ya es un, es un derecho universal y lo es, o lo que puede llegar a serlo, pero el hecho de que sea un derecho universal lo quiere decir que esté materializado, que se haya colmado. Ahí hay desafíos importantes. Puse el ejemplo de la educación, pero vamos a hablar con un poco más de profundidad a partir de un informe que hace artículo 19 sobre la brecha digital, ¿no? Esa parte la retomé de ahí, así como de alguna otra bibliografía. Bueno, entonces decía, el hecho de que estén al servicio de la sociedad, del sector empresarial y de la administración pública, no quiere decir que estas, estas esferas sociales tengan igual acceso, igual oportunidad. Cada una de ellas tiene sus propias dinámicas, tiene sus propias problemáticas, tiene sus propias diferencias, ¿no? Por eso me voy a concentrar en la parte de justicia social y también que hablamos del sector empresarial, ahí vemos otras problemáticas, ¿no? Está el servicio de, pero también tiene su lado de cuando se trastocan ciertos derechos sociales, tales como la protección de datos, ¿no? Este, y no solo me refiero a la parte formal de la legislación, sino esto de la huella digital, ¿no? Y cómo los algoritmos nos van sugiriendo cosas, ¿no? Esto se puede y se ha traspuesto, se ha extendido a otros ámbitos de la vida cotidiana, ¿no? Nada más son las compras de Amazon que, ¡ah, qué buena sugerencia! ¿no? Sino que esto, hay quienes sostienen, quizás de una manera un poquito más exagerada por ahora, o no, que puede tener un impacto directo en las elecciones, ¿no? Es posible, ¿no? Los algoritmos de nuestras preferencias, las notas que leemos, lo que nos sale en las redes sociales, en los navegadores, que todos usamos, pues tiene, tiene ese componente, Como ir reforzando, trazando un perfil o algunas sugerencias de notas, de cosas que sí pueden, desde luego, tener un impacto en cómo percibimos nuestra realidad política, digamos, nuestra realidad social. Y en ese sentido puede tener esos efectos, ¿no? Entonces, como decía, pues tiene, tiene, digamos, desafíos, inclusive, desde el punto de vista de las, de la democratización de las sociedades, ¿no? Hay un proyecto en Toronto que ahorita está como detenido, pero que se llama Quayside, así lo voy a escribir aquí para que lo, para que lo busquen. Este proyecto es de una sociedad, de una ciudad digital, en donde todo, desde la entrada, la funcionación, el funcionamiento de los servicios públicos, está regulada por lo, por, por, por algoritmos, ¿no? El problema es que hay una parte regulativa, hay una parte de justicia en donde los derechos ciudadanos, en el sentido liberal del término, pues están como un poquito nebulosos, ¿no? Así como los derechos de la comunidad política, dado que, pues responde, los algoritmos no son neutrales, ¿no? Responden a intereses de diversa índole. Hay alguien que los programa, pues, y esta persona que los programa, así como en Amazon o en cualquier otra plataforma, y aparecen sugerencias porque hay un perfil nuestro derivado de nuestra huella digital, pues en la vida social pasa lo mismo. Y entonces ahí, hay el debate de la pérdida de la libertad. Es como el lado, el lado B, ¿no? No obstante, por ello, no vamos a decir que no son medios para, pues entre otras cosas, lograr unas ciertas mejores condiciones de vida, ¿no? Entonces, bueno, la idea, pues, es que en el campo del derecho, las instituciones jurídicas para hacer valer la justicia no pueden ni deben ignorar a la sociedad de la información, ¿no? O sea, la tecnología debe aprovecharse también para ser más efectivo y ágil ese derecho, ¿no? La objeto, la, no, no lo puse, la materialización más efectiva de distintos beneficios sociales, de ciertos bienes públicos, la justicia como bien público, entonces, resulta que puede ser una herramienta que no solo hace más eficiente, sino que incluso mejora el acceso a la justicia, ¿no? Más eficiente en términos temporales, pero también la mejora en los ámbitos que vamos a hablar de comunicación, en los ámbitos que vamos a hablar de la obligación para las y los juzgadores, ¿no? de la hora de mejores sentencias, ya veremos esa parte porque sí se relaciona con esto y cómo. El chiste, pues, es que este derecho, esta transformación de las sociedades, las sociedades de la comunicación, tiene diferentes vertientes en donde la justicia pues es un elemento central, la justicia formal, los procesos jurisdiccionales, ¿no? Y que en esta declaración, en esta, en este foro al que me referí, ¿no? Esta cumbre de la información, el acuerdo, el compromiso de Túnez, pues, tuvo esa dimensión jurídica, ¿no? Entonces, bueno, en la declaración del derecho al desarrollo, se establece que el derecho al desarrollo es un derecho humano, ¿no? El desarrollo ligado a las tecnologías de la información y la comunicación. Que todo ser humano, todo pueblo, está facultado para participar en el desarrollo económico, social, cultural, político, ¿no? Entonces, dado que es obligación del Estado mexicano garantizar los medios para que la población logre bienestar y desarrollo, pues, las tecnologías de la información y la comunicación, su instrumentación, tendría que materializarse o debe materializarse en políticas públicas que generen, en el caso del campo jurídico, pues, una administración de justicia que, basada en estas nuevas tecnologías, nos conduzca a una sociedad de la información más inclusiva, otro de los elementos, ¿no? O sea, cuando hablamos de democratización, de la horizontalidad de las relaciones entre factores de poder, entre ciudadanía, entre grupos diferenciados, o sea, el acceso a esto haría más incluyente a las los distintos grupos sociales, inclusive, su emergencia, su potencial, o sea, su emergencia como actores sociales relevantes, ¿no?, de grupos minoritarios, podría estar potenciado por la existencia de estas tecnologías de la información, por la velocidad en la que se transmite el mensaje, por la globalidad del mismo, por la visibilidad que potencialmente tiene, ¿sí? Entonces, bueno, las instituciones que procuran justicia en México, pues, obviamente, tienen la obligación, ¿no?, de sumar esfuerzos para mejorar la impartición de justicia y desde luego las tecnologías de la información y la comunicación son medios idóneos porque significa una reestructuración en la consolidación de un Estado de Derecho, por un lado. Desde luego, esto hace necesario que las instituciones estén a la vanguardia, retos, ¿no?, de infraestructura tecnológica con recursos materiales y recursos humanos capacitados y esto, pues, podremos, entre ellas, entre otras cosas y aquí, a ver, esto es como una visión que siempre me va, voy a procurar ponerle los asterísimos, es una visión de un diseño de Estado, de un diseño de gobierno que, como todas, va a tener tensiones, o sea, el hecho de que haya una, que haya tecnologías de la información y de la comunicación que tengan este potencial de ser más influyentes, de eficientar procesos, de poder comunicar de mejor forma las, el trabajo general gubernamental, no quiere decir que no pueda tener otros usos potenciales y donde va a tener ahí, también, ¿no?, se abre otro, otro espacio para los poderes judiciales que, de alguna manera, regulen esa parte, ¿no? ¿A qué voy? Por ejemplo, la, la, la prevención del delito, el combate al delito con la idea de las tecnologías de la información puede tener, ¿no?, elementos, por decirlo así, riesgosos, ¿no?, en términos de libertades. Voy a poner un ejemplo muy, muy exagerado, pero que sirve de todas maneras, ¿no? Y sirve porque hay, hay lugares en donde, si bien no se aplica tan así, pero ya hay como una intromisión a la vida cotidiana y entonces, pues, ¿qué no se supone que las libertades son el derecho fundamental y entonces siempre va a haber esa tensión entre el Estado que trata de proteger una serie de cosas, las libertades y la criminalización, que es particularmente preocupante en las sociedades actuales, ¿no?, y la persecución de esta, ¿no?, que no necesariamente es democrática. Bueno, y entonces, también se vuelve un desafío su instrumentación, las políticas públicas en cuanto a hacer la persecución del delito, que son otra de las dimensiones en la justicia final de cuentas, ¿no? Bueno, entonces, pues, decía el ejemplo, habrán visto ustedes, esta película es viejita ya, se llama, no, no me acuerdo cómo se llama en español, se llama Minority Report, ¿no?, que este cuate, el actor, Tom Cruise, ¿no?, pero en donde había sentencia previa, se llamaba, y entonces, las personas, antes de que cometieran un crimen, ya eran atrapadas, si no, pues es que ya saben, ya la tecnología permite predecir ese tipo de cosas, y entonces, antes de que lo cometieran. Eso, insisto, es un ejemplo exagerado, pero muestra la tensión entre libertades, entre el quehacer y las tecnologías, de manera tal que no resuelven por sí mismos el problema ni de la democracia, ni de nada, o sea, pueden también tener usos como los han tenido, insisto, la tensión, bienes públicos, derechos a la salud, etcétera, en la pandemia, ¿no?, se han visto en sus múltiples manifestaciones. En fin, entonces, pues, eso por un lado, ¿no?, siempre dejar, viene claro, que no resuelven necesariamente todos los problemas, que pueden generar otros. No obstante, tienen un potencial interesante en términos también de democratización, también de desdemocratización. Entonces, bueno, como parte de esta transformación, se han instrumentado también recursos electrónicos en dependencias de impartición de justicia, juicio en línea en materia administrativa, y empezaron en materia administrativa, pero luego han seguido en los distintos cuadros judiciales. Ahora, volviendo al tema positivo, digamos, de derechos, pues, estoy hablando, como ven, de manera simultánea, de justicia digital como derecho social, como justicia social, y justicia digital como en sus procedimientos, como se instrumentan en los poderes jurisdiccionales, ¿no?, en los órganos jurisdiccionales, en partición de justicia y de procuración. Por eso que decíamos de prevención del delito y ahí cuáles son los límites, ¿no?, con relación a lo que puede y no hace el Estado en términos de ejercicio del cuerpo. Bueno, se pone más interesante esto cuando hay propuestas de los jueces robots. Si nos da tiempo, mañana vamos a hablar de esto porque es bien interesante y hay trabajos que ya lo han, que ya lo han problematizado. En el caso de las resoluciones, ¿serán más justas? ¿No? ¿No? Entonces, yo espero que sí, también eso nos dé, nos dé tiempo de abarcarlo porque el tema es como muy, muy extenso, ¿no? Bueno, pero antes de eso, pues, están los retos. No solo los retos que decían, los peligros potenciales, sino los retos en términos de acceso a la información, la brecha digital a la primera actividad al principio, ¿no? La propia CEPAN dice que en este contexto de social información, por si no dije, ¿no?, la brecha digital, podemos decir, es una línea que demarca la división entre grupos poblacionales que tienen la posibilidad de beneficiarse de las tecnologías de la información, la comunicación y quienes todavía no pueden, ¿no? O sea, una línea que separa a las personas que se comunican y coordinan actividades mediante redes digitales de quienes todavía no han alcanzado este estado avanzado de desarrollo por distintas cuestiones, ¿no? Pero es una forma de exclusión nueva, ¿no?, que también se identifica porque hay países, o sea, todo esto, así como en México está diferenciado y hay quienes tenemos acceso, hay quienes no tienen, incluso en una misma ciudad, ¿no?, etcétera, también en el mundo, ¿no? O sea, hay una brecha digital internacional que separa a las regiones, a los países y brecha digital doméstica, ¿no?, los grupos de ciudadanos en una sociedad. Entonces, algunas de las investigaciones más recientes presentan comparaciones, ¿no?, entre países en desarrollo, países desarrollados, en donde, pues, hay distintos indicadores, ¿no? Acceso a internet desde el hogar, hogares que tienen computadora, que tienen televisión, ¿no? Entonces, bueno, hay distintas condiciones de desarrollo, ¿no?, de acceso a la tecnología. Este, acceso a la tecnología, es un derecho fundamental que reconoce la ONU, este, que se ha convertido como un habilitador transversal de otros derechos. O sea, la probabilidad de que una persona haga efectivo su derecho al acceso a la información a recibir, perdón, servicios de educación, salud, ¿no?, de calidad, depende, entre otras cosas, de su acercamiento efectivo a las tecnologías digitales. Entonces, cualquier política pública que valore la equidad tiene que ser digital, ¿no? Presentamos, por ejemplo, en abril, ¿no?, la declaración de impuestos, ha facilitado mucho, a mí nunca me ha tocado presentarla de otra manera, pero ha facilitado mucho para quienes antes tenían que acudir a un contador, contadora, o que acudir, yo me acuerdo, era muy pequeño, que se habilitaban unos módulos de la Secretaría de Hacienda, del SAT, en plazas comerciales, y ahí estaba lleno, de personas que tenían que ir, o inclusive tenían que ir a las oficinas de Hacienda, todavía, si hay que renovar la firma y lo que sea, pero se han eficientado mucho esos procesos, esos procesos burocráticos. Entonces, bueno, esto, obviamente, quienes tienen acceso a, quienes tenemos acceso a internet, presentes tu declaración, tres, cuatro minutos, bueno, vamos a decir, media hora, ¿no? Porque realmente no tarda más que eso, ya está precargada la información, todo eso, permite entonces que, uno no solo disponga mejor de su tiempo, sino que exceda a mejores servicios. Lo mismo, si uno hace una cita con un, estoy hablando de la dimensión justicia social, si quiero hacer una cita para un pasaporte, ¿no? Por ejemplo, no estoy diciendo que funcione súper bien, tiene sus retos, tiene sus deficiencias, pero lo mismo, ¿qué pasa para quienes no tienen eso? Es que, aunque tengan la obligación de, aunque necesiten de esos servicios, si no tienen ese acceso, entonces, siguen estando, digamos, este, en medio de procesos poco eficientes, en esos términos, y por lo tanto, su acceso efectivo a los recursos, a los bienes públicos, pues, obviamente, no solo no es equitativo, sino que es desigual, y no solo es desigual, sino que es, este, deficiente, ¿no? Bueno, entonces, de acuerdo con la CEPAN, México requiere de una inversión, 8 mil 500 millones de dólares, ¿no? Entre, esto, me estoy refiriendo a la cumbre 2005, pero, desde, de 2013 a 2020, ¿no? Para alcanzar, desde luego no se han alcanzado, el nivel de los países desarrollados, cerrar la brecha digital, ¿no? Entonces, bueno, existe esta brecha digital. Con datos de 2020, ¿no? La población conectada a internet en México, alcanzó casi el 60% de penetración, del universo de personas potencialmente usuarias, ¿sí? Hay una, hay un crecimiento importante, pero continuamos con una brecha digital importante. Entonces, además del reto de garantizar el acceso a internet, pues también incrementar las capacidades de uso de estas herramientas tecnológicas, ¿no? Para disminuir la brecha digital en el desarrollo de las capacidades, habilidades y habilidades requeridas, desde luego, para utilizar las tecnologías, ¿no? La intensidad del uso de recursos integrados en la tecnología para que el uso del internet por parte de los usuarios incremente la participación, que es lo que decía, ¿no? La participación, la integración de grupos multidisciplinarios en políticas públicas para que haya más líneas de investigación, generación del conocimiento, ¿no? Y entonces ver cuáles son las otras aristas que faltan, ¿no? Bueno, entonces me voy a referir un poquito, porque decía también en la parte de justicia social, hay como varias, varias dimensiones. Igualmente en 2005 fue México uno de los países que adoptó una nueva agenda de desarrollo sostenible a nivel global, ya lo había dicho, ¿no? Uno de los objetivos es la innovación tecnológica, la infraestructura, para aumentar el acceso a la tecnología, la información y la comunicación. Que se esforzara, el gobierno mexicano se esforzase por proporcionar acceso universal y asequible a internet a todos, a todas, de aquí a 2000, bueno, la meta era 2020, ¿no? Entonces, obviamente la innovación tecnológica está con la Constitución, artículo tercero, fracción quinta, ¿no? A la información, a la libertad de expresión, a la conectividad, en el artículo sexto, apartado B, párrafo 1, el derecho de petición, ¿no? Este entramado legal tiene, da cuenta de, por un lado, y esto, perdón, con relación a la reducción de la brecha digital. Primero, la obligación de garantizar el derecho, el ejercicio, la autonomía de pueblos, de comunidades indígenas, aunque también, como decía, la visibilización de otros grupos excluidos socialmente, ¿no? Y que puedan emerger, y que puedan participar, y que puedan exponer sus demandas de una manera más evidente, ¿no? esta idea de la democratización social, de horizontalizar las relaciones con el Estado, mañana o al ratito, dependiendo de la hora, si no da tiempo, no lo vemos, sino mañana, en la clase mañana, cómo es esta parte horizontal, con relación a las autoridades, pero también con relación a los grupos excluidos, ¿no? Por un lado, decía, a los pueblos y comunidades indígenas, pero por otro lado, otros grupos excluidos, ¿no? Por índoles étnico-religiosa, por índole de preferencia sexual, etcétera, ¿no? Bueno, y por otro lado, la importancia del derecho a la conectividad como un habilitador de otros derechos, esto que es la segunda vertiente, ¿no? Habilitador del derecho al acceso a la justicia, habilitador del derecho a tener poderes judiciales más transparentes, ¿no? Gobierno más transparentes, este, y bueno, entonces, obviamente, en el nivel de formulación de política pública a nivel nacional, también tenemos, ¿no?, un entramado legal, la Ley Federal de Comunicaciones y Radiodifusión, ¿no?, que dice que la administración del espectro radioeléctrico en beneficio de personas usuarias, el otorgamiento de concesiones, la neutralidad de la red, ¿no? O sea, todos estos principios de libre elección, no discriminación, privacidad, transparencia, información, calidad, etcétera, ¿no? Luego, en 2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una modificación a diversos artículos para otorgar concesiones. Algunas personas decían que tenía algunos beneficios para el uso comunitario e indígena, ¿no? porque, por un lado, significaba aclarar y simplificar los requisitos, que eliminaba requisitos para concesiones comunitarias indígenas que supusieran barreras económicas y administrativas, ampliaba el alcance de la asistencia telefónica, ¿no?, por parte del Instituto, pero, no, acceso, perdón, asistencia técnica del IFETEL, ¿no?, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, es certeza jurídica a concesionarios para uso público, ¿no? Entonces, los beneficios de estos cambios podrían generar proyectos de comunicación indígena y comunitaria que, desde luego, habrá que ver. Todavía estamos muy lejos de ver si efectivamente resulta así. Antes de eso, también en 2019, el gobierno federal por sí hiciera falta a guardar. Estamos en esta dimensión de, un lado, justicia social y brecha digital, ¿no?, que son, que es una de las vertientes que vamos a trabajar hoy. La otra es la jurisdiccional formal. ¿Sí? Luego veremos los retos, sus manifestaciones, etcétera. Bueno, y sus posibilidades. Lo último, que veríamos mañana, ¿no?, si nos da tiempo. Bueno, entonces, en 2019, decía, el gobierno federal anunció un programa de cobertura social que tenía como finalidad dotar de conectividad a las zonas más marginadas del país, entendiendo nuevamente esto, brecha digital, acceso a derechos, eficientización de procesos, acceso a derechos sociales, etcétera, ¿no? Y en ese documento, en este programa de cobertura social, se inspira en los preceptos constitucionales que habría referido, ¿no?, lo que también hablé de la ley federal de telecomunicaciones, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, ¿no?, y que señala también este plan a su política de inclusión digital universal que tiene que ser construida mediante la participación de los actores, de los tres órdenes de gobierno, la industria, la academia, la sociedad civil, ¿no? Entonces, el programa implica la participación de distintas dependencias del Estado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no?, para formular la política pública, el Instituto Federal de Telecomunicaciones como regulador, la Comisión Federal de Electricidad como operadora, Telecomunicaciones de México como responsable de la gestión de la reserva satelital del Estado, y así sucesivamente, ¿no? Eso, por un lado, ¿no? Ahora, hablando en términos de justicia social, hablando en términos de las entidades operativas, de acuerdo con un estudio de artículo 19 que se llama Brecha, se llama Brecha Digital, aquí tengo mis apuntes, pero el estudio está aquí, Brecha Digital, Desigualdad y Desinformación, la situación actual de Oaxaca y Chiapas, ¿no? Son Oaxaca y Chiapas quienes han incorporado modificaciones a sus cuerpos normativos, planes de desarrollo para garantizar el derecho a la conectividad y el acceso a las tecnologías de información y la comunicación. No solo estas entidades, lo que pasa es que estas entidades acusaban, tenían una problemática más evidente en términos de acceso a la conectividad. No solo a estas partes, también está Guerrero, sobre todo en la parte de la sierra y desde luego Chihuahua, igualmente la parte serrana, ¿no? Bueno, y de ahí nos podemos ir a varias otras entidades. En fin, entonces, bueno, lo incorporó Oaxaca, ¿no? Incorporó Chiapas, ¿no? Un mandato constitucional que de 2014 también establecía el acceso a Internet libre y universal, ¿no? Y bueno, incorporar, incorporaron estas entidades en sus planes estatales de desarrollo algunos objetivos, ¿no? Incrementar la infraestructura, este, entonces, bueno, etcétera. Lo que me interesa es que a partir de esto identificamos en México la existencia de un marco jurídico que establece las condiciones normativas básicas para garantizar el derecho constitucional de accesibilidad a Internet, pero en el plano de su instrumentación hay poca disponibilidad de información entre la articulación de los tres ámbitos del gobierno, ¿no? Municipal, federal y estatal, las acciones concretas, sus avances, ¿no? Entonces, más allá de esta participación anunciada de distintos actores sociales en la formulación de política pública, pues no hay todavía a nivel estatal identificadas estrategias, acciones dirigidas a la interlocución, ¿no? Con las personas destinatarias este, a la, de dichas políticas, ¿no? para comprender sus necesidades de conectividad, sus perspectivas sobre el papel de las tecnologías y sus modos de vida, ¿no? Entonces, la ausencia de esta interlocución ha estado señalada de distintas maneras, pero tiene como consecuencia que se generen ideas imprecisas sobre cuál es el papel del Estado para contribuir al bienestar de los pueblos, ¿no? Hablando de los pueblos originarios, porque me había referido a las posibilidades de esta idea con relación a el, pues, al cierre de la brecha digital, por decirlo de alguna manera, y por eso me referí a Oaxaca y Chiapas, que, bueno, son unas de las regiones con más pobreza y desigualdad en el país, ¿no? Que tienen una estructura endeble, económica, que se va entrelazando con circunstancias sociales de sus poblaciones y que entonces configura panoramas caracterizados por la brecha social, la exclusión tanto en su interior como respecto del resto del país, insisto, sin que con ello quiera decir que son las únicas entidades que sufren de la brecha digital, pero sí las que mayormente lo acusan de conformidad con este estudio de artículo 17, ¿no? Bueno, nada más lo menciono de esa manera, ¿cuáles son los objetivos? Porque decía el trazado general de la idea de la brecha digital en términos de justicia social. Ahora, volviendo a la otra parte, justicia electrónica. Esto, por cierto, tendría que, o sea, la primera parte es importante, ¿no? La brecha digital, el acceso universal a Internet, más allá de su entramado legal, su materialización, la coordinación, porque eso es lo que permite que el otro camine para tener servicios públicos de calidad, para tener políticas públicas, para tener salvaguardar bienes públicos como la justicia, pues primero tiene que estar garantizado el derecho. No garantizado constitucionalmente, está bien que esté en la Constitución, sino materialmente garantizado. O sea, que haya un acceso efectivo, ¿sí? Y ahí todavía hay problemas. Bueno, ese es el escenario. Ahora, hablando propiamente de la administración de justicia electrónica, ¿no? A través de las tecnologías de la información y comunicación, pues brindar servicios jurídicos de calidad, ¿no? Eficientar recursos, racionalizarlos. Como ya he dicho, bueno, pues la materia jurídica no es ajena a estos medios electrónicos y la pandemia, pues, volvió aún más acucioso, ¿no? El desarrollo de muchas cosas. Aún más acucioso la importancia y creo que se hizo muy evidente la idea de la brecha digital. Todo lo que perdieron, perdimos todo el mundo en algún sentido, perdieron los más jóvenes en términos educativos, aún con acceso a Internet, pero, pues, los que no tenían, pues, perdieron por doble o por triple, ¿no? Bueno, y en la parte de la justicia, pues, se hizo evidente que es necesario crear mecanismos para que acudir, acudir por servicios de justicia no sea como un esfuerzo adicional, ¿no? Y entonces, y claro, esto también tiene que ver con cómo se distribuyen las cartas de trabajo, cómo se resuelven, etcétera, pero bueno, entonces, pues, en la función jurisdiccional se han ido incorporando sistemas de información y de avance tecnológico que ayudan a que sean más eficientes, más eficaces la impartición de justicia. Y ahorita vamos a ver la dimensión de, bueno, pero no es más eficiente en términos temporales, tendría que esto que traducirse en justicia de mayor calidad si damos por sentado que no solo hay una obligación, hay una democratización de la sociedad, o sea, relevancia, tiene mayor relevancia la comunidad política potencialmente derivada de estas tecnologías, ¿no? Entonces, vamos a ver toda esa parte. Hoy, ¿no? Entonces, bueno, el dinamismo, ¿no?, que conlleva la tecnología, la rapidez con que se desarrollan los programas informáticos y la cada vez mayor difusión a las redes sociales, ¿no?, dentro del marco de las tecnologías de la información, ha provocado que casi sea imposible ir a la par entre lo tecnológico y lo jurídico, lo legal, ¿no? Entonces, en el contexto del fortalecimiento del sistema judicial, pues hay dentro de las principales asignaturas, ¿no?, la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para aprovechar los beneficios, ¿no? Decía, con el objetivo de acercar a las y los usuarios de justicia, justiciables, ¿no?, a la realización, al cumplimiento de los derechos humanos en materia de justicia propia y expedida. Eso, otra vez, en términos de eficiencia, no en términos de calidad, pero también en términos de calidad, ahorita vemos cómo se traduce esto, ¿no? Bueno, entonces, la idea del entramado constitucional sobre derechos humanos aplicado a la justicia, pues nos permite observar que una consecuencia de lo relativo a la administración de justicia también tiene como característica un nuevo giro en cómo debe de interpretarse este concepto básico de derecho relativo al acceso a la justicia como lo marca el artículo 17 constitucional. Este, bueno, entonces, la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación en la administración de justicia, que es relativamente reciente, que está en construcción, ¿sí? Si se compara con el sector privado, ¿no?, en general con el resto del sector público, especialmente en otros ámbitos, ¿no?, donde se ha avanzado en la incorporación de los medios tecnológicos, el tributario, ya me refería a él, el de comercio exterior, pero su instrumentación en el sistema de justicia en toda la esfera de las instituciones jurídicas también ha servido, ¿no?, y son estratégicas además para ello las tecnologías de la información y la comunicación y se manifiestan en, primero, pues, el juicio en línea, ¿no?, y ya conocerán algunas de sus vertientes, algunas de sus características, de sus aplicaciones, pero que implica que todas las y los ciudadanos tienen la posibilidad de utilizar el internet, otros medios electrónicos para solicitar respuestas jurisdiccionales oportunas a sus demandas, ¿no? Obviamente, y ya había hablado de esto, eficientar y racionalizar tiempos, trámites, materiales, ¿no?, y con eso, pues, optimizar el capital humano para atender las demandas y solicitudes de la ciudadanía, elevar la calidad del servicio de la administración de justicia, transparentar las actuaciones judiciales, ¿no?, del litigio, fortalecer la imparcialidad, erradicar los actos de corrupción, la transparencia, obviamente, de las instituciones de impartición de justicia y de otras áreas, ¿no?, respecto a la rendición de cuentas, del presupuesto y de los gastos, el acceso público a la información de las y los servidores públicos, ¿no?, relacionados con las actividades de los tribunales. Entonces, todas estas formas, ¿no?, del proceso judicial pueden agruparse, primero, como un instrumento de apoyo, ¿no?, las tecnologías de la información que ayudan a diversos procedimientos, actuaciones, las facilitan, pero el proceso judicial se administra, como saben, ¿no?, se desarrolla fuera de línea, ¿no?, o sea, hay interacciones en nuestro sistema judicial gracias a la posibilidad que tienen los usuarios de la Administración de Justicia en México de consultar a través de Internet el estado de los procesos de algunas de las ciudades más importantes del país, ¿no?, a través del sitio web del Poder Judicial de la Federación a nivel federal. Y cada una de las entidades federativas tiene un desarrollo más o menos, para algunos, mayor o menor, de la, igualmente, de sus portales de Internet para la consulta de trámites, ¿no? Y también, como herramienta de administración del proceso judicial, sin importar que algunas de las actuaciones se realicen fuera de línea, ¿no?, que puede ser el desahogo de pruebas, puede ser la propia redacción de la sentencia, aunque su comunicación sí tenga esta dimensión, este, o pueda tener potencialmente esta dimensión de comunicarse por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, las tecnologías como verdadero sistema de solicitud en línea de controversias, pues, tratan de alcanzar la meta final de una relación, como decía, más estrecha entre las tecnologías de la información y la comunicación y la administración de justicia. Una vez superado todos estos desafíos que impone la tecnología, ¿cómo entendemos el proceso? La identificación plena de los derechos procesales, cómo nos aseguramos que las partes sean y quienes comparecen sean quien dicen ser, el reconocimiento de los documentos electrónicos, como sabemos que un documento público lo es, si está, y bueno, están ahí las cadenas digitales, etcétera, pero bueno, esos también son obstáculos de alguna manera. La seguridad sobre las actuaciones procesales, que no vaya a haber un hackeo por ahí, que esa información esté debidamente protegida. Ahora, hablando a nivel un poquito más grande, a nivel regional en América Latina, la administración de justicia digital, bueno, la administración de justicia en general, en América Latina, pues tiene altos niveles de desconfianza, ¿no? O sea, no estoy haciendo un análisis exhaustivo, pero en la mayoría de los países de Latinoamérica, el modelo tradicional de impartición de justicia se señala, esto, hay una, 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 un estudio del INEGI sobre, bueno, hay dos encuestas, una que tiene que ver sobre acceso a la justicia y otra que tiene que ver una encuesta nacional sobre victimización, pero ambas muestran, ¿no?, que el modelo tradicional de impartición de justicia usualmente se señala como lento, formalista, burocrático, lejano para el común de la ciudadanía, estas percepciones pueden tener su origen en elementos particulares en cómo se administra la justicia en la región, ¿no?, toda Latinoamérica. Este, ¿qué tiene que ver esta característica formal de escritura de los procesos judiciales, cómo se organizan las propias instituciones, que desde luego pueden tener la consecuencia de organizar judicialmente de manera ineficiente, ¿no?, que finalmente es así como se tramitan los casos. Hay distintos poderes judiciales en Latinoamérica, por ejemplo, en el de Costa Rica, donde se han instrumentado dentro de sus páginas web sitios específicos, ¿no?, con programas de transparencia. Ahorita voy a hablar del caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Administración, pero bueno, incluye documentos en donde hacen a la transparencia de la gestión administrativa, este, información sobre presupuestos, licitaciones, compras, actas de la corte en pleno, lista de peritos, etcétera, ¿no? Esto decía en términos generales, ¿no?, puse el ejemplo de Costa Rica. Ahora, la transparencia, que es el otro, un ámbito que es paralelo, digamos, que es consecuencia de la justicia como bien público, no únicamente en cuanto a la gestión de recursos, no únicamente en cuanto a la factibilidad, la eficiencia de la tramitación de los procesos y el acceso a la justicia, que desde luego es importante, sino que el contenido de las resoluciones también sea comunicado de manera eficaz, de manera eficiente, a la ciudadanía, ¿no? Entonces, la transparencia como no solo un acto de rendición de cuentas, sino como un acto de comunicación, ¿sí? Este ámbito que implica la participación de la sociedad civil, ¿no?, a través de acciones concretas de incidencia en los procesos, la vigilancia activa, ¿no?, en cuanto a la utilización de Internet en la construcción de alianzas y trabajo en red, organizaciones que funcionan en el escalón de la información, que coordinan acciones, que observan algunos intentos de instrumentar igualmente foros de discusión a través de Internet, pero bueno, el chiste es que las acciones del Poder Judicial están permeadas también por esto, ¿no? Y desde luego esto también es diferenciado. A nivel federal, es un poco más evidente, la instrumentación, claro, esto va de la mano también con recursos presupuestales, etcétera, pero bueno. El valor de acciones, ¿no?, con mayores niveles de participación, se trata de mecanismos para incidir en la política a fin de considerar los intereses, las necesidades de los distintos sectores destinatarios de la acción pública, ¿no? Entonces, bueno, el uso de medios electrónicos ha servido en México y América Latina para consolidar la seguridad jurídica y la impartición de justicia en los trámites jurídicos o solicitudes de información, ¿no? Los procedimientos electrónicos judiciales son la forma moderna, económica, expedita para acceder a la administración de justicia, no obstante lo compleja que se torna hoy para algunos, ¿no? Pero es un medio que en un futuro facilitará todas las tareas judiciales. Pregunta, hasta aquí ¿cómo vamos? Si vamos bien para continuar con la presentación, ¿algún comentario, alguna pregunta que tengan hasta aquí? Bueno, si no hubiera nada, si hubiera alguna cuestión que desearan comentar, gracias Erika Ruiz, si hubiera alguna cosa que gustaran comentar, que quisieran preguntar, por favor, ¿no? Todo el tiempo estamos abiertos a que puedan hacer uso del micrófono o gracias igual Christopher o por medio del chat, ¿no? Que formulen alguna pregunta. Entonces, continúo con esto, decía, en la administración de justicia podemos pensarlo desde tres, tres etapas en cómo se implementa, ¿no? Primero, generar información, comunicar a los involucrados y tomar decisiones, ¿no? O sea, la estructura tecnológica con que cuenta el Poder Judicial en principio parece suficiente. En principio, digo, hay diferencias, diferencias presupuestales, diferencias geográficas, ¿no? Entre los poderes judiciales no podemos pensar que las 32 entidades creativas tienen, porque no tienen ni los mismos recursos ni las mismas posibilidades de instrumentar una justicia digital de manera plena. Ahora, si tuviera, o sea, si pensáramos que tienen los recursos suficientes, la infraestructura tecnológica, esta, puede no utilizarse para mejorar los servicios que brinda a la ciudadanía, ¿no? Las tecnologías para crear expedientes electrónicos, para acelerar radicalmente los tiempos que tarda un juicio en resolverse y existen, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos? Vamos a ver resoluciones también del Tribunal Electoral. Bueno, yo estoy muy confiado de que todo José Tien puede hacer en donde se obliga en el marco del COVID, por eso el COVID es importante, ¿no? Como un catalizador, no solo de la necesidad, sino de la utilidad de la justicia electrónica, ¿no? Con relación en las entidades operativas, en el caso de los tribunales electorales, a las restricciones presupuestales, pero también a las obligaciones legales que ya hay, o sea, es un entramado de varias cosas, ¿sí? Entonces, bueno, antes de explicar eso, pues bueno, decía, las cuestiones de las restricciones temporales a las que tienen, ¿no?, los juicios, ¿no?, o sea, áreas en donde plazos están prefijados, ¿no?, y en cada una de estas etapas hay plazos indefinidos, a veces, que quedan, pues, sujetas a las cargas de trabajo, ¿no?, a ciertas, a ciertas inercias que de pronto, pues, las tecnologías no pueden resolver necesariamente ese problema, ¿no?, algunas de las restricciones, pues, entonces, bueno, los tiempos invertidos en que puede suponer el dictado un acuerdo, comunicarlo a las partes, esperar a que inicie el siguiente paso fijado por la ley, pues, consume algunos días, ¿no? Las tecnologías de la información son, por ejemplo, una herramienta que podría o que puede abreviar estos plazos de manera significativa, ¿no? En el caso de la transparencia, ¿no?, los juicios que en principio son públicos, la sociedad tiene que estar informada de lo que sucede en los procesos jurisdiccionales, pero, bueno, hay asuntos que tienen una alta privacidad donde solo las partes involucradas deben conocer, ¿no?, pero son un medio excelente para salvaguardar la publicidad, por un lado, que debe estar al alcance de la sociedad, pero, y también, desde luego, mantener el secreto que exige la intimidad. Ahorita voy a desarrollar un poco más esta idea porque tiene que ver, como decía, con la democratización y que la democratización no únicamente tiene que ver con la emergencia de grupos sociales, que sí tiene que ver, lo que es una de las dimensiones, ¿no?, emergencia de grupos sociales anteriormente excluidos, sino también con las relaciones, en este caso, entre los poderes judiciales y las personas, ¿no?, el tema de la justicia abierta y todas sus distintas vertientes, una de las cuales, y que es la que me interesa relatar el día de hoy, platicar, es la comunicativa, ¿no?, pero, bueno, estamos en la parte de la instrumentación, ahorita vamos a esa, pero lo relaciono con la idea de transparencia, como un ejercicio no solo de rendición de cuentas, sino de construcción de ciudadanía, ahorita vamos a eso, ¿no?, entonces, bueno, son una herramienta para mejorar la calidad de la información que se produce en una audiencia y para facilitar el fallo del caso, ¿no?, entonces, la manera en que un juez recibe y utiliza la información difiere según si la centralidad del proceso es el expediente, caso en que se resuelve en base a este, si es la audiencia, ¿no?, donde se puede resolver nada más que de acuerdo con lo que ocurre en ella, entonces, mientras mejor sea la calidad de la información producida, mejor será la calidad de la resolución de un asunto, las herramientas tecnológicas pueden ayudar a que la información llegue de la forma más clara posible a quien debe resolverlo, a los juzgadores, juzgadoras, para que pueda comprender a cabalidad los hechos del caso, ¿no?, y al mismo tiempo puede ayudar a que la información que de otro modo no podría ser entregada si lo sea, ¿no?, por ejemplo, en el caso de un, digamos, un testigo, ¿no?, que por fuerza mayor no puede estar presente en la audiencia, bueno, es un problema, por ejemplo, en los juicios civiles, cuando un testigo o una persona debe de rendir una confesional, pero no en el órgano, no se encuentra su domicilio en el órgano jurisdiccional en donde se está ventilando el asunto y dice, no tengo ni los medios ni el tiempo para acudir, trasladarme, por ejemplo, de la ciudad de Campeche a Tamaulipas, ¿no?, es imposible y entonces ya saben, ¿no?, que se tiene que girar un exhorto, se tiene que solicitar ese poder judicial vía exhorto, ¿no?, para que haga, para que en auxilio del órgano jurisdiccional que solicita, lleve a cabo la prueba y entonces se recibe el exhorto, bueno, en lo que se tardan en hacer el exhorto, en dictar el acuerdo para el exhorto, en remitir el exhorto, ¿no?, en recibir el exhorto, en acordar la recepción del exhorto y en fijar una fecha. En cambio, las tecnologías de la información podrían superar eso, ¿no?, o sea, bueno, se fija una audiencia por una plataforma de internet y con ello, entonces, podríamos, por ejemplo, este, superar algunos de esos problemas, ¿no? Entonces, en el ámbito de la operación, o sea, no solo en el ámbito procesal de juicios en línea, en el ámbito de la operación de los propios de la tramitación de los asuntos, ¿no? Este, obviamente, en el ámbito en el ámbito de la aplicación, pues, utilizar tecnologías, decía, puede ayudar a obtener al juzgador a tener mayor información de mayor calidad, preparar, redactar, ejercer la labor jurisdiccional, pues, por resolver de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, además del uso de las tecnologías en audiencias, pues, también sistemas de apoyo para la redacción de sentencias y en general para la toma de decisiones. En algunos países, ¿no? Holanda, Singapur, estas tecnologías facilitan el trabajo del juez. En Holanda, por ejemplo, ¿no? Los tribunales usan un sistema de manejo de casos común y todas las partes tienen acceso a esto. Entonces, pueden subir, tiene, tiene sus desafíos en cuanto a la veracidad de la prueba y esto lo digo por lo que voy a decir a continuación, ¿no? Tiene sus desafíos, hay que asegurarlos, tiene sus propias dimensiones de, pues, inclusive culturales. No lo digo como el bueno, como el humano, sino como características compartidas con relación a cómo se vislumbra, cómo se evalúa, cómo se entiende el trabajo jurisdiccional, la confiabilidad que existe, ¿no? En esto, porque las partes en los tribunales, ¿no? El manejo de casos pueden subir grabaciones de audio y video, otros documentos para el tribunal, ¿no? Los jueces tienen accesos a foros internos en línea, ¿no? Donde pueden colaborar y conocer acerca de discusiones de legislación en casos particulares. En Singapur hay un sistema que, de la Corte Suprema, que se llama Immobile Justice, que es de acceso remoto a la red computacional de la Corte. Permite que todos los jueces se les denomina Judicial Commissioner, comisioneros judiciales, desde sus hogares o desde otros lugares que quieran, ¿no? Herramientas de correo electrónico, búsqueda legal online, descarga de documentos, leer archivos electrónicos de los casos para preparar en su, como funciona su propio sistema judicial para preparar audiencias. Esto no significa que puedan acceder a una especie de expediente judicial antes de la audiencia, ¿no? Porque se pierde la inmediación, la obligación de resolver por parte del juez, sino que se le suministra a computadoras portátiles con acceso a internet de banda ancha información, ¿no? Este, igualmente, pues, facilita la presentación de evidencia en los casos criminales, ¿no? Promueve mayores niveles de eficiencia en las audiencias, ¿no? Entonces, hay distintas variantes, inclusive, fíjense, en Singapur hay unas cortes tecnológicas que facilitan la presentación de evidencia, ¿no? Hay cinco tribunales que son usados en casos con necesidades tecnológicas específicas, en donde las partes tienen acceso a tecnología audiovisual de punta. Y hay otro servicio, bueno, Mobile Infotech Trolley Services, que es un coche móvil, un carro móvil para complementar el uso de computadores portátiles, otros asistentes personales digitales, ¿no? Que incluye un proyector, una pantalla para proyectar, grabar videocassette, DVD, y una televisión, ¿no? Entonces, ayuda a que la instalación tecnológica sea movida entre las distintas salas de las cortes, promueve a que los abogados utilicen presentaciones multimedia, PowerPoint, cuando las audiencias no son llevadas a cabo ante las cortes tecnológicas. Entonces, bueno, estas están disponibles para videoconferencias, pueden ser utilizadas, ¿no? También en Inglaterra, una ley de acceso a la justicia, que, bueno, en 1999, pero que fue ya desde entonces permitiendo que la videoconferencia se utilizara en audiencias civiles, ¿no? Entonces, también estas son utilizadas cuando hay testigos que están en el extranjero, en cualquier tipo de casos civiles en donde los tribunales autorizan o las partes involucradas en la causa consciente de su uso, ¿no? En Inglaterra, además de esto, ¿no?, para solucionar problemas de retrasos en casos de supervisión, atención para menores, normalmente por la poca disponibilidad de peritos que pueden presentarse en múltiples juicios, es permitido que presenten su declaración por medio de videoconferencia, ¿no?, en Finlandia el servicio puede ser utilizado en los casos de conferencias entre tribunales finlandeses para manejar asuntos relativos a medias coercitivas, ¿no?, donde no es necesario que el acusado o sospechoso de haber realizado un ilícito esté presente en el tribunal y en juicios transfronterizos, ¿no?, de acuerdo a los tratados internacionales suscritos por ellos. Entonces, aquí, Finlandia, ¿no?, el servicio de videoconferencia se puede utilizar tanto en la conexión con la audiencia principal como con la audiencia preparatoria, ¿no? Desde 2010, los tribunales administrativos, los tribunales de administración, la Corte Suprema y distintos recintos penitenciarios tienen equipamiento técnico de alta definición para videoconferencias. Entonces, las salas de audiencia, los tribunales de distrito están equipadas con cámaras móviles, micrófonos, pantallas planas de plasma, ¿no?, y todo el equipamiento necesario. En México, también, ya ahora sí, pasando al caso mexicano, ha habido distintos mecanismos para modernizar el sistema jurídico con las tecnologías de la información y la comunicación. Ya vimos algunas cosas relativas a esto, ¿no?, pero ahora veamos la parte jurisdiccional fuerte, ¿no?, y que sus objetivos son, como ya había comentado, la eficientización en la impartición de justicia, la reducción de costos y la mejora de la calidad. En las reformas a la ley de amparo se prevé el sistema electrónico para enviar y recibir promociones, documentos, notificaciones oficiales y consultar acuerdos, resoluciones y sentencias de Internet. En el artículo 108 de la ley de amparo reformada se establece que la demanda de amparo indirecto se puede formular por escrito o por medios electrónicos cuando la ley así lo autoriza. También en el artículo 20 se expresa que el juicio se puede promover por escrito, por comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora si se trata de actos que importen en peligro de la privación de la vida. Recuerde que había una modalidad de esta presentación de los amparos, ante cualquier autoridad cuando no haya, que se podía, o sea, en casos muy específicos, inclusive ante la autoridad política de la entidad de que se trataba para su presentación. Entonces aquí en tratándose de eso se puede utilizar los medios electrónicos para actos que traten de peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, todos aquellos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Incorporación forzosa al ejército o a la fuerza aérea o armada mexicana y cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión, dictar las providencias urgentes, etcétera, ¿no? En el artículo 109, cuando se promueve el amparo en términos del artículo 15, bastará para que se tramite la demanda que se formule por medios electrónicos, ¿no? Entonces, bueno, eso. En el Código Civil Federal, también la, en materia civil, ¿no?, relacionando pues con la función jurisdiccional, se encuentra con la relación que existe entre la función judicial y la utilización de los medios electrónicos. En el artículo 1803 del Código Civil Federal, se establece que el consentimiento puede ser expreso o tácito y que se estará lo siguiente. ¿Será expreso? Importante, ¿no?, cuando se manifiesta verbalmente por escrito por medios electrónicos ópticos o por cualquier otra tecnología o por signos equívocos. Entonces, aquí vamos viendo, conquistan espacios que tienen que ver con relaciones jurídicas, tanto en materia de procedimientos como en materia de derechos sustantivos. En el siguiente, bueno, en el artículo 1811, habla de la propuesta, la aceptación hecha por telégrafo, ¿no?, que produce en efectos, o sea, telégrafos, que es súper ya arcaico, pero vamos a eso, ¿no? si los contratantes con anterioridad estipulan esta manera de contratar. Si los originales de los telegramas contienen las firmas de los contratantes, los signos convencionales no establecidos entre ellos, entonces, bueno, nada más esta cosa para la producción de, para que produzca efectos, ¿no? Igualmente, en el artículo ya me voy a, me voy a detener, ¿no?, nada más son como ejemplos de cómo en la materia de derechos sustantivos documentos también sucede, ¿no? Este, cuando, hablando de los contratos, en el artículo 1834, dice, cuando se exija la forma escrita para el contrato, los documentos relativos deben ser firmados por todas las personas a las cuales imponga su obligación, si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, lo hará en su ruego y en el documento se imprimió la huella digital del interesado. Entonces, bueno, posteriormente se habla de que todos los supuestos en este artículo se tienen por cumplidos mediante la utilización de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. Claro, con las salvedades, ¿no? Que la información generada o comunicada sea en forma íntegra a través de dichos medios pueda ser atribuible a las personas obligadas y accesible a su consulta, ¿no? Eso, por lo que hace los derechos sustantivos. Ahora, los documentos electrónicos de prueba, ¿no? Ya desde el 2000 en el Código Federal de Procedimientos Civiles se reconocía como prueba la información que se generara, que se comunicara en medios electrónicos, medios electrónicos, ópticos de cualquier otra tecnología, ¿no? Luego, en 2003, relativo a reformas del Código de Comercio en materia de firma electrónica, definía a la firma electrónica y a la firma electrónica avanzada o fiable, ¿no? Entonces, en el juicio contencioso administrativo federal, ahorita vemos algunas cosas relativas a esto, ¿no? Pero, la prueba, ¿no? El documento electrónico puede ser ofrecido como prueba cuando, para su admisión, no esté prohibida por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Menciono a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y al Juicio Contencioso Administrativo Federal porque fue uno de los primeros en adoptar el juicio en línea, ¿no? Pero, bueno, esto con relación a la firma electrónica y con relación a los documentos, ¿no? Que esa es la otra dimensión. Sabemos procedimientos por un lado, luego cómo manifestar o manifestaciones de la voluntad en diferentes actos jurídicos en donde ya vemos la firma digital o en donde vemos cualquier otro medio digital de presentación y luego los documentos, ¿no? Entonces, lo mismo, hay una jurisprudencia relativa a la declaración presentada por medios electrónicos, acuse consello digital, ¿no? Y cómo esto tiene efectos jurídicos, ¿no? En la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, aunque no se señalan los elementos que las y los juzgadores, las y los magistrados de dicho tribunal tienen que considerar para valorar los documentos electrónicos, tampoco los mínimos para que considera si reúnen con las características esenciales que un documento electrónico debe contener, pero hay una obligación establecida en el Código Federal de Procedimientos Civiles que es de aplicación supletoria, ¿no? De acuerdo con el artículo segundo de la Ley General de Procedimiento Contencioso Administrativo y digo, perdón por el ejemplo, me parece que es una de las materias que conozco un poquito mejor, entonces me refiero a esto, mañana nos vamos a referir a cuestiones electorales como una obligación, ¿no? O sea, ahorita vemos la parte como sustantiva, procedimientos, la parte social y mañana vemos la parte jurisdiccional y si alcanzamos hoy también la parte comunicacional en el entendido de la democratización. Pero bueno, entonces pues, en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que tiene en el Código Federal de Procedimientos Civiles la supletoriedad, pues reconoce como prueba los documentos digitales con firma electrónica siempre y cuando ésta corresponda a la firma electrónica avanzada o al sello digital. Entonces, un documento electrónico hace prueba plena si cuenta con firma electrónica avanzada con sello digital y queda a cargo de la parte contraria que acredita a quien no es auténtica, ¿no? Entonces, es una valoración totalmente distinta, ¿no? De un documento electrónico que no tiene firma electrónica avanzada o sello digital porque ésta se hace con esa, con esa, ¿cómo se llama? Con esa característica. Hay que comprobar el sello digital. Los juicios orales. También, en la Reforma Constitucional de 2008 se hizo obligatoria para todos los estados de la República la grabación de los juicios orales, ¿no? y se instalaban, se instalan cuatro cámaras de video que permiten que todo el tiempo se tome imagen de cada uno de los interlocutores que intervienen en un juicio oral. En cuanto a la transparencia, el acceso a la información, esto vemos, La dimensión jurisdiccional de forma, de los procedimientos en general, ley de amparo, código civil, ley federal de procedimiento contencioso administrativo y en lo local, en los tribunales, en el juicio penal, ¿no? En los, en el principio de los juicios orales, ¿no? En cuanto a transparencia y acceso a la información, decía, el gobierno federal creó órganos administrativos, aunque materialmente jurisdiccionales, en donde está la solicitud de información, ¿no? el sistema electrónico de acceso a la información, el Infomex y así sucesivamente. Bueno, eso nada más decía, como elemento de rendición de pacas. Voy un poquito más rápido porque quiero hablar todavía, voy a hablar de juicio en línea, pero voy a hablar, quiero hablar, perdón, todavía de la comunicación judicial. Decía que en materia contencioso administrativa fue el el Tribunal Federal de Justicia entonces Justicia Fiscal y Administrativa, ahora Justicia Administrativa, quien por primera vez instrumentó un juicio en línea. En 2009, 26 de marzo de 2009, se comenzó mediante una reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el juicio en línea, ¿no? Y esto según el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, pues el crecimiento de trabajo que, porque decíamos, las cargas de trabajo también son un elemento adicional, un elemento que dificulta el acceso a la justicia. Entonces, derivado de esto, el crecimiento de trabajo, las cargas de trabajo que enfrentó el Tribunal en un lapso de 10 años, que fue un incremento de 240%, pasó de 1998 a 40 mil asuntos a 136 mil asuntos en 2008. Entonces, ante esa problemática, estimó el Tribunal y, por cierto, dicho sea de paso, yo trabajaba en ese órgano jurisdiccional cuando entró a esta reforma, tenía sus buenas cosas, ¿no? Pero había un elemento importante que era la desconfianza. Ahorita ya no sé cómo vaya en términos, la verdad, de trámites electrónicos, pero bueno, fueron pioneros, pero sí, sí nos enfrentábamos mucho porque había un expediente electrónico que se formaba, se creó una sala especializada para el juicio en línea, pero sí tenía con muchas resistencias, ¿no? Pero bueno, el chiste es que había que, de acuerdo con el Tribunal, contar con recursos presupuestales para crear salas regionales para la atención de esto y entonces, igualmente, la importancia de echar mano de herramientas tecnológicas, de informática, de comunicación para el acceso a la justicia, ¿no? Entonces, se puso en operación pues este sistema de justicia en línea que tiene como objetivo principal, ha tenido, implementar las tecnologías de la información y la comunicación para la sustanciación del proceso contencioso administrativo con la idea de dotar al Tribunal de herramientas informáticas primero para desmaterializar los expedientes, ¿no? Luego para sistematizar los datos jurisdiccionales y después para integrar en una sola plataforma la información estadística con datos obtenidos en tiempo real. Sobre la sustanciación y resolución del juicio, ¿no? El juicio en línea, se define el juicio en línea, ¿no? Que es la sustanciación, la resolución del juicio contencioso administrativo federal en todas sus etapas y procedimientos a través del sistema de justicia en línea, incluso en los casos en que procede la vía sumaria. Unas cuestiones procesales relativas a la cuantía de los asuntos que abrevia los términos, no me meto mucho en eso, pero bueno, solo para que no quede sin decirse, ¿no? Hay dos vías, ordinaria y sumaria. Solo voy a decir para efectos de esto, ¿no? Los términos para la vía ordinaria son de 45 días hábiles a partir de que surte efectos de la notificación del acto o resolución administrativa que se va a impugnar y dependiendo de la cuantía, puede ser esto de 15 días, ¿no? O sea, si no se supera una determinada cuantía, que me parece que son 200 mil pesos, pero no hagan mucho caso con relación a esto. Y entonces, la posibilidad de los juicios sumarios es que acorta los plazos a 15 días. Ambos se pueden, 15 días hábiles igual, ¿no? Contados a partir de la notificación. Y con eso, todos los demás plazos, porque también el plazo de contestación de la autoridad queda igual de 45 días, se vuelve a 15, para la ampliación de demanda de 20 se vuelve a 10 y así sucesivamente. Bueno, el chiste, pues, es que es también procedente de la juición en línea para la vía sumaria como para la vía ordinaria, que se define, insisto, en criterios de cuantía. Bueno, luego, se promueve en el artículo 58A de la Ley Federal de Conocimiento Concepciono Administrativo la sustanciación y resolución en línea a través del sistema de justicia en línea, ¿no? Que establece, que desarrolla el tribunal, este, y que, bueno, que supone una forma de acceso a la justicia, o ha supuesto una forma de acceso a la justicia con la incorporación de esto, ¿no? Bueno, eso con relación a la legislación federal, algunas de sus instrumentaciones, mañana vamos a ver el juicio en línea o sus vertientes del juicio en línea en los tribunales electorales, tanto a nivel federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como la obligación que se ha establecido en distintos momentos para que se adopte también esto por parte de las actividades federativas. Pero hay un elemento extra que me interesa. Bueno, primero que nada, ¿cómo vamos? seguimos, bueno, sigo en el entendido, ¿no?, de que, o seguimos en el entendido de que si hay alguna duda, algún comentario, alguna persona que quieran añadir, este, pueden, pueden interrumpir, ¿no?, en cualquier momento. Entonces decía, un tercer elemento es la idea de la comunicación. Las sentencias, lo que comunican las sentencias, no es únicamente el resultado de un procedimiento, es eso, pero también comunican más cosas, comunican los derechos de la ciudadanía, el caso de los tribunales electorales, los derechos político-electorales, pero en el caso, sobre todo de los tribunales constitucionales, aunque no nada más, porque también a nivel local, a nivel tribunales de primera instancia, comunican, se comunican, se resuelven asuntos que son relevantes para todas y todos, como decía, en materia de alcance de derechos, en materia de qué significa en determinadas circunstancias, la aplicación de la ley, la violación de la misma, relaciones sociales deseables o deseadas, la criminalización o no de determinadas conductas, qué elementos se toman en consideración. Esto, digo, no es sólo un acto que le preocupe, que le ataña a las partes contendientes en el proceso. Como proceso comunicativo, no sólo es una interlocución entre los tribunales, es una dimensión entre los tribunales y las partes. Es una dimensión que es importante. Entonces, lo voy a tratar desde dos vertientes. La comunicación de los tribunales para con las partes y la comunicación de los tribunales para con la ciudadanía y cómo aquí están insertas las tecnologías de la información y la comunicación. Prometo que, yo sé que yo he hablado mucho, muy rápido, prometo que ya no me tardaré más de 10, 15 minutos y pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. 10 minutos. Como comunicación para con las partes. Es muy común para quienes sean abogadas, abogados, siempre o seguramente les ha sucedido que por alguna razón algún familiar se ha involucrado en un procedimiento judicial y le llega un acuerdo, un acuerdo de lo más intrascendente pero que no saben qué dice. A mí me pasó una vez con un exnovio de mi hermana que le habían robado unas cosas de su coche y entonces pues interpuso la denuncia, atraparon a las personas que le habían robado pero se siguió también el procedimiento civil por reparación de daños y perjuicios y entonces le llegó una comunicación de parte de la procuraduría, en ese entonces se llamaba todavía procuraduría y entonces le estaban nada más informando que había concluido el juicio en todas sus etapas que se abría un periodo de alegatos y que el proceso civil seguía su curso. Eso le decía pero le decía de una manera tal que me dijo ¿qué me están diciendo? Estoy en algún problema ¿no? Porque eso es lo primero que uno piensa cuando una procuraduría estatal o procuraduría de la Ciudad de México pues qué hice ¿no? ¿en qué me metí? Y resulta que eso es una brecha es una no una brecha digital sino una brecha comunicacional ¿qué me están diciendo los poderes judiciales? Bueno y todo a mí es más grave con la sentencia ¿no? Cuando se dicta una resolución y las partes necesitan recurrir a alguien que les explique cuál es el alcance cuál es el contenido ¿no? Primero oye ¿gané o perdí? ¿no? Porque inclusive a veces eso es como de asiste la razón al promover ¿qué significa eso? Pues más o menos lo puedo desentrañar pero de repente el lenguaje se convierte en una herramienta que en vez de facilitar la comunicación la perjudica Ahorita a ver ¿y eso qué tiene que ver con la tecnología? Ahorita vamos a eso Entonces eso por una parte la comunicación con las y los justiciados y el lenguaje el uso del lenguaje como un obstáculo para ello y de la mano la comunicación más general la justicia como decía es un bien público no nada más la característica de la publicidad de las audiencias las audiencias como actos formales en donde se ventilan algunas cosas ¿no? en donde hay inmediación de las partes los expedientes como documentos públicos con sus debidas reservas de información sino lo que comunican y lo que comunican puede ser inclusive trascendente para las no solo para las partes sino para la ciudadanía ¿no? las resoluciones de las cortes por eso hablaba tribunales constitucionales tribunal electoral del poder judicial de la federación y la suprema corte justicia de la nación los alcances que tienen para los derechos de todas y todos pero decía también de los tribunales ordinarios en donde se ventilan cosas que parecieran que solo atañen a las partes pero que en realidad nos dicen cómo se valoran ciertos elementos ¿no? cómo se valoran ciertos alcances jurídicos cómo se valoran ciertas relaciones en la medida en que estos sean comunicados a la mayor parte de la sociedad va a surtir doble efecto por un lado pues habría en principio potencialmente la obligación de bueno no solo me van a leer los las partes ya de entrada eso me obligaría a que mi sentencia fuera pues elegible por lo menos ¿no? pero no solo eso recordemos que la legitimidad de los jueces de los jueces general en general de las y los jueces en general de las juzgadoras de la función jurisdiccional no proviene de un mandato democrático eso no los hace antidemocráticos es que su fuente de legitimidad es la calidad de sus resoluciones la calidad de su argumentación los derechos que construyan a través de estos de manera tal que si tienen que comunicarse como obligación o sea esto se trasladaría se ha trasladado a la obligación que tendrían los juzgadores los poderes judiciales con todas las limitantes que ya había comentado presupuestales etcétera pero de comunicar sus resoluciones y no solo de comunicarles de bueno pues ya la suben en el portal del tribunal con las debidas restricciones para respetar la como se llama el nombre de las partes habrá asuntos que por su propia naturaleza no puedan o no deban de ser comunicados etcétera pero bueno que en principio la idea de siendo la justicia un bien público pues nos atañe a todos saber cómo resuelve determinado justador qué tal que un día de estos me toca que resuelva un asunto mío cómo argumenta cómo resuelve qué dice cómo valora ciertos elementos por qué los valora de tal manera entonces esto se impone como una obligación para las y los juzgadores pues de dictar mejores resoluciones potencialmente porque las tengo que dar a conocer pero si las tengo que dar a conocer al público pues esto también se tendría que traducir en que sean más legibles porque además insisto no sólo es darlas a conocer por medio de los portales de internet es darlas a conocer utilizando las tecnologías de la información y la comunicación en las redes sociales por ejemplo no quiere decir con ello que las y los juzgadores bueno no sí quiere decir con ello que las y los juzgadores van a ser sujetos a un mayor escrutinio decíamos el fundamento de su legitimidad no proviene de un acto electivo sí pero no directo de la población entonces cómo legitimas tu trabajo como juzgador como juzgadora ante la población como decía pues ante tus resoluciones y cómo esas resoluciones van a ser democráticas pues en la medida uno en que puedan ser legibles desde luego dos en los términos en que se pronuncian con la comunidad política como son dados a conocer y como estos es decir la comunidad política sus miembros sus componentes las personas mujeres y hombres que pueden acceder a esta información y entonces se vuelve un canal de interlocución posible también podemos criticar el contenido alcances resoluciones de las sentencias voy a poner un ejemplo para terminar para que vean que todo esto no está en el vacío en el tribunal electoral del poder judicial de la federación pues se han hecho esfuerzos por resolver esta parte ¿no? de la comunicación en términos de el lenguaje con que se redacta hay un manual para la redacción de sentencias este publicado por la sala Monterrey que se puede descargar en la página si les interesa mañana lo veo ¿no? en el chat para que lo puedan consultar en la idea de que el lenguaje ciudadano no solo es más accesible en términos de poder leer para las partes sino para toda la ciudadanía que evalúa el trabajo jurisdiccional y luego un acuerdo 9 diagonal 2020 en donde se establece la posibilidad de que las y los magistrados integrantes de salas regionales o salas salas superior tratándose del magistrado o magistrado instructor dé a conocer su resolución previo a que sea discutida por el pleno pleno de las salas regionales o pleno de la sala superior cuando así lo considere permitente claro hay un procedimiento se debe de comunicar previamente a la presidencia ¿no? se debe de poner una marca de agua en donde haya proyecto de resolución y se da a conocer por los canales oficiales pero también a consideración del agua del magistrado en las redes sociales previo a que se discuta entonces esto la idea es por un lado que haya esta parte que yo decía de la horizontalidad la democratización de las relaciones sociales ¿qué significa eso? ¿no? no sólo aunque también la emergencia de otros grupos que han estado invisibilizados en la esfera social sino que la interlocución entre los órganos del Estado entre ellos los poderes judiciales sea más más fácil digamos ¿no? te doy a conocer el contenido de mi resolución por redes sociales previo a que se ha discutido vas a conocer mis razones vas a conocer mis motivos entonces eso me obliga por un lado a pues potencialmente a dictar mejores resoluciones por otro lado hacerlas con un mejor lenguaje por otro lado mejor argumentadas ¿no? porque van a ser sujetas a un escrutinio público potencialmente ¿no? entonces esto hace que se democratice no únicamente o sea como vemos la idea es que las tecnologías de la información y la comunicación democratizan de varias maneras con todas las restricciones con todos los problemas con esta idea que decía de la brecha digital que no llega igual a todos pero que en el caso de los poderes judiciales no únicamente significa la parte procedimental estricta me referí a ella así de manera muy general mañana haremos algunas por memorizaciones en cuanto hace a la esfera electoral y decía que se traduce a otros se ha traducido en resoluciones en obligaciones para otros órganos jurisdiccionales electorales también instrumentar esto a la luz en el marco de la pandemia y por el otro lado la comunicación ¿no? la comunicación como acto que la sentencia comunica cosas comunica valores comunica ideas jurisdiccionales comunica derechos ¿no? entonces en la medida en que haya la posibilidad de que estos sean leídos evaluados discutidos fuera de las partes aunque con estos haya también una obligación de hacerlo en los términos más fáciles posibles para su lectura pues también va de muy buena manera a redundar en que los poderes judiciales en general sean tenidos sean entendidos como con una mayor legitimidad digamos democrática ¿no? no porque esta derive de insisto un procedimiento en específico sino porque sus resoluciones pues son las que van construyendo a la ciudadanía democrática en la medida en que esta tenga más elementos para discutir las resoluciones para debatir en cuanto a los términos de las mismas en cuanto a los alcances en cuanto a sus derechos y establecer una relación desde luego de escrutinio con los poderes judiciales pues habrá una obligación insisto de dictar las sentencias con una mejor calidad mejor argumentación ¿no? bueno entonces el día de mañana me abocaré a exponer esta parte de el tribunal electoral de los medios electrónicos ¿no? de las obligaciones que ha habido que se han señalado para distintos órganos jurisdiccionales también de adoptar los juicios en línea como esto ha sido un ha potenciado digamos el acceso a la justicia sobre todo en la pandemia y después si nos da tiempo veremos lo relativo a las propuestas de jueces robots jueces electrónicos que ya hay quienes lo han que lo han estudiado ¿no? hasta aquí preguntas comentarios ¿todo bien o mal? ¿todo claro más o menos? todo muy claro ¿sí? sí bueno perfecto muchas muchas gracias gracias a ustedes entonces este nos vemos el día de mañana a las 11 de la mañana para culminar este este módulo les agradezco su presencia su atención y les deseo un feliz inicio de semana hasta mañana gracias por los comentarios gracias igualmente gracias buena tarde igualmente un feliz en el día de la mañana un feliz en el día de la mañana Gracias por ver el video